Konnichiwa mis queridos chikoroles y chikorolos y mis queridos otakus Antes de iniciar con mi aventura les quiero mandar saludos Y bueno, ahora si seguimos con mi historia Ya que soy Gouter, el pecado de la lujuria, el símbolo de la cabrita Así que comenzamos Después de que Gouter haya hecho todo su desmadre en el capítulo anterior Se dirigió a un lugar santo para leer el libro Y para ver cuáles son sus misterios y cómo resucitar a su hermosísima Nadja Al día siguiente Ya leí el libro, no me chingues Está más difícil de lo que creí para revivir a mi hermosísima Nadja Que ya la quiero besar y la quiero hacer un cafecito Resulta ser que una pendeja llamada Rias Gremory Sabe en dónde encontró los objetos según este libro Pues bueno, tendría que ir a buscar a Rias Gremory Y bueno, ya dejaré este lugar santo Ya me aburrí Después que Gouter haya dejado el lugar santo Va en busca de Rias Gremory Muy linda Rias Gremory Tiene los objetos Esos objetos que se supone que pueden revivir a Nadja ¿Lo seguirá teniendo? Vamos a averiguarlo Bueno, ¿Dónde podré encontrar a esa tal Rias Gremory? Dios mío Un momento Esta, esta se parece a Rias Gremory Iré a ver Está con un pendejillo por ahí Hola, ¿Qué tal? ¿Eres Rias Gremory? Hola, señor Por favor, ¿Me puedes salvarte este pinche pervertido de mierda? No puedo creerlo Pinche inhumano de mierda No, más bien no eres un humano Eres un pinche Pokémon Así que yo te salvaré, Rias Gremory ¡Ja! ¡Lanza curativa de pecadores! Ya la salvé, señorita Está adelante de un caballero Mi nombre es Gouter El pecado de la lujuria La cabrita Hola, señor Yo soy Rias Gremory Ay, muchas gracias por salvarme, la verdad Ay, estaba tan asustada Señorita Necesito cuatro objetos que usted tiene Para resucitar a mi espuma de Nathar Ah, es que los empeñé ¿Qué? Padre, ¿Cómo que empeñó los objetos? ¿Cómo puedo haber empeñado uno de los objetos más difíciles de encontrar? Para revivir a alguien Perdónime Es que he caído en el alcoholismo últimamente Y hasta ahí se me ha dejado mi amado Pero Pero los podemos conseguir ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pendeja Rias Gremory Le explica al amable Gouter Que para encontrar los objetos Que son los siguientes Bola ONU Espada del amanecer Libro Mielda Anillo UNA Así es Anillo UNA Tendrán que irlos a buscar Ya que la casa de empeño Las vendió Ya saben cómo son de codiciosos Estos cabrones de mierda Así que Continuamos con la historia Ah, Rias Aquí es donde tenemos que registrar Para encontrar el primer objeto Que es Bola ONU Así es mi estimado Gouter Tenemos que registrarnos Ante la poderosa Liga Pokémon Mamalona Donde están los más poderosos Entrenadores Pokémon Y luchadores De todas cualidades Una vez que derrotemos Esos pendejos Vamos a poder recuperar La bola ONU TAMADRE Bueno Pues vamos a registrarnos Hola ¿Hay alguien ahí? Hola Caballeros Han entrado A la liga Pokémon Mamalona Una de las más difíciles De poder pasar Y de poder ganar Les cuento Bueno Tienen que derrotar A siete cabrones Van a ir avanzando Uno por uno Habrá Semifinal Y final Y si pueden llegar Hasta la cima Y hacerse De un renombre Podrán llevarse La bola ONU Yo soy Gouter El pecado De la ira La cabrita Y por mi amor Nadjaré Lo que sea Es más Capturé A un pendejo Llamado Pikachu Pikachu Ven Bueno Pikachu Entrarás conmigo Al torneo Junto con Rias Gremory ¿Cómo la ves? Pikachu Pikachu ¡Chinga tu madre Pikachu! No te necesito Pendejo Rias Gremory No la rifamos Tú y yo Aparte Pervertido Es un culo De mierda Pero no importa Ahora que he dejado Mi alcoholismo Podremos derrotar Esos pendejos Y recuperar La bola ONU Bueno Pues ya regístreme Señorita Así que ¿Cuándo iniciamos? También Lo registro Gouter Pecado de la ira Rias Gremory Ex alcohólica Por los dos Son cinco mil Yenes Ah Cinco mil Yenes Así es Caballero ¿Cómo piensa Pagarlos? Señorita Se ve muy hermosa Bueno Lo podríamos pagar Con algo ¿No? Al día siguiente Y bueno amigos Así es como Gouter Y Rias Gremory Se registraron En la liga Pokémon Mamalona Y no solamente ellos No esperaban Que otros personajes Poderosos También se iban a registrar ¿Podrá Gouter Vencerlos? ¿Podrá llegar Gastar la cima? ¿Podrá ser Pikachu Menos culón? ¿Eh? ¿Pinche Pikachu? Lo averiguamos Más adelante No olviden Suscribirse Para apoyar A la comunidad Y daros like Cuídense mucho Y Mátane Mátane Mátane